Sabes que yo no me rindo y estoy volviendo por vos Quiero quemarte en la hoguera y arrancarte el corazón Me enamoré de una bruja que unge de la inquisición Vigamos antes de Cristo y en torte de esa impulsión ¿Qué me importa, torquemada o merece el corazón? Soy un cazador de brujas, pero primero el amor Te contaré que ya no quiero cazar brujas Quiero comerte el corazón, pero a besos Te contaré que ya no quiero cazar brujas Porque una bruja como vos me quita el sueño Ahora me sigue un pueblo Porque yo te sigo a vos No quiero ser cazador Quiero comer tu dolor El mal está en todas partes Porque lo piso y lo impon Ahora entiendo esta historia En el año 2002 Que me importa, torquemada o merece el corazón Soy un cazador de brujas, pero primero el amor Te contaré que ya no quiero cazar brujas Quiero comerte el corazón, pero a besos Te contaré que ya no quiero cazar brujas Porque una bruja como vos me quita el sueño Te contaré que ya no quiero cazar brujas Quiero comerte el corazón, pero a besos Te contaré que ya no quiero cazar brujas Porque una bruja como vos me quita el sueño Con el Max En el bitterness Que no quiero cazar brujas Y p acredito Que no quiero cazar brujas ¿Cuál es la bruja como vos me quita el sueño ¿Cuáléaus